Sí, mirá, una reunión ayer que después generó toda una controversia, porque surgió una aversión, o sea, el Fondo tuvo dos reuniones, una con el equipo económico, temprano, al mediodía, y otra con lo que sorprendió con el propio Alberto Fernández y su equipo, estuvo Guillermo Moniz, estuvo Cafiero, estuvo Cecilia Todesca, un encuentro importante también. Hubo un comunicado de Alberto Fernández, del Frente de Todos, muy duro contra el Fondo, contra el Gobierno, responsabilizándolo, pero eso es la formalidad. A ver, cosas que han pasado internamente. Primero, los 5.400 millones de dólares que el Gobierno quiere que el Fondo desembolse... ¿Van a estar? Van a estar, pero está diferido en el tiempo. Y esta misión, esto se aclaró ayer, no vino a revisar las cuentas, con lo cual, aparentemente, se notificaría el viernes, vendría otra misión. Ah, esta no es la misión que viene a revisar. No, esta es una misión de máximo nivel, digamos, del staff, para evaluar la situación política. Mirá. Y para ver cómo, la gran preocupación del fondo, es cómo se instrumentan medidas, o sea, acuerdan medidas, en un momento donde hay un presidente que ejerce plenamente su gestión, que es Macri, pero que perdió las elecciones, y un candidato que ganó las elecciones. ¿Cómo se hace en esta transición? ¿Es cierto que el fondo estaba preocupado por el vacío de poder? Mirá, eso te lo quería aclarar. Bueno, entonces, en ese marco, cuando dice, ¿cómo hacemos para negociar con Macri, que perdió la elección, y con Alberto? ¿Con quién arreglamos, digamos, para ponerlo así? En ese marco, para eso vino la misión. En la reunión con Alberto Fernández, yo creo que imprudentemente, los técnicos del fondo, técnicos y figuras, digamos, políticas, los burócratas del fondo, Alejandro Werner y Calarelli, hablaron de esta situación que les preocupaba, y pidieron como, bueno, ustedes van a ganar la elección, ¿cómo hacemos? ¿Cómo arreglamos? Esto genera, utilizaron el término vacío de poder imprudentemente, pero no como lo entendemos nosotros. Claro, claro. Como diciendo, acá hay una contradicción, ¿cómo resolvemos esta contradicción? Ah, está bien. Entonces, era cierto, de alguna manera. Y después lo desmintieron ellos. Claro, entonces, ¿qué pasó? Trascendió. Claro. Pero, digamos, eso vacío de poder no lo usaron en el término de lo que nosotros consideramos. Pensamos, claro. De que, bueno, no voy a nadie, ¿viste? Claro, claro. Lo usaron en el sentido de que es... Claro, no es acefalia. Ese vacío de poder que uno cree que es acefalia, ellos no lo entienden así. No, no lo entienden así. Ahora, ¿qué pasó en la reunión? Bueno, se armó un gran ruido, porque la verdad por eso digo imprudente el fondo monetario utilizando esa... En una reunión donde había fácil 8 personas, sabe que eso no hay un secreto. No. Entonces, aproximadamente a la medianoche, 23 y 30, yo estaba por irme a dormir y recibo del Fondo Monetario Internacional un comunicado que ahora nuevamente lo están, digamos, como relanzando. Desde Washington. Sí, aclarando precisamente... ¿Qué decía el comunicado? Precisamente, mira, dice... Te lo leo textual, es muy cortito y es muy importante. Dale. El Fondo Monetario desmiente categóricamente que miembros de la delegación actualmente presente en la Argentina hayan sugerido adelantar las elecciones presidenciales por supuestas preocupaciones acerca de un hipotético vacío del poder. Eso no estuvo nunca en la reunión. Sí se utilizó la palabra vacío de poder, creo que imprudentemente, no en el término que nosotros tenemos, sino en esta preocupación que tienen ellos, decir, bueno, hay un presidente de ejercicio que perdió la elección y un candidato que ganó. Y entonces, ¿con quién negociamos? Claro. En ese término. En ese término, claro. Tuvieron que salir a aclararlo, fueron muy categóricos, ¿no? Es cierto que muchos periodistas, digamos que comulgan a lo mejor con la filosofía de Fernández Fernández, empezaron a darle mucha manija como diciendo chao, se acaba todo. Claro, sí, a ver, cuando el Fondo Monetario es clave que, por ejemplo, desembolse a 5.400 millones de dólares, en principio te indicaría que se va, si bien se va a demorar, porque la fecha prevista era el 14 de septiembre, se va a hacer el desembolso. Pero yo creo que acá hubo una conjunción de la utilización de un término conflictivo para la Argentina. Sí, sí. La trascendió esa información y después, bueno, Aparte, conflictivo para el país, teniendo en cuenta la historia de nuestro país, que los únicos que pueden terminar los gobiernos es como, digamos, el peronismo, porque prácticamente desde hace 80 o 90 años ningún partido que no sea el peronismo no termina, digamos. Entonces, es un juego muy... Dos cosas. Después, a la noche, te digo que terminé con esta historia de la una de la mañana. No podiste dormir. No hubiera llamado yo a la una, estaba también dando vuelta por ahí. Porque no, no, porque hice un chequeo, porque, bueno, el Fondo... Yo me fui a hacer un chequeo médico después. No, y la verdad es que las fuentes, digamos, del equipo de Alberto Fernández dijeron que en ningún momento el Fondo utilizó ese término. El término lo usaron como tres o cuatro veces, pero en la concepción que yo te digo, hay una situación difícil para acordar con la Argentina, porque hay un presidente en ejercicio que perdió una elección en forma categórica, y hay un candidato que no... Es candidato nada más que ganó en forma categórica. Ellos piensan, el Fondo, esto ya te lo dije, viene con esta idea que va a ser muy difícil que Macri pueda revertir. Entonces dice, bueno, tenemos que arreglar... Y Alberto dice, no, yo no voy a co-gobernar. No. Entonces hay una situación de transición difícil, pero... Hablaron del pago de... Pero está claro que el Fondo, digamos, desmintió terminantemente eso. Porque la reunión fue, dicen, de un estilo cordial. Lo que pasa es que después el comunicado de Alberto Fernández diciendo la responsabilidad de lo que estamos viviendo desde el gobierno y del Fondo, es también como decir, bueno, muchachos, acá estamos nosotros plantados, si llegamos a ganar vamos a tener que negociar o renegociar. Sí, la reunión, yo te digo, la reunión fue bastante en buenos términos y de diálogo muy franco. Obviamente tengo entendido que Alberto Fernández le planteó al Fondo Monetario que ustedes están financiando la fuga de capital, ese tipo de cosas. Eso sí. Yo le estoy diciendo esto en junio, se los digo ahora, porque estoy como juntando antecedentes en un juicio, viste, como juntando antecedentes, porque cuando nos sentimos a negociar, yo le voy a pasar la factura de esto. O sea, fue un diálogo bastante franco. Tengo entendido que el Fondo también admitió la posibilidad de renegociar el acuerdo. Ah, bueno. Hacia el futuro. Es que claro, digamos. Y ahí plantearon, dijeron, bueno, nosotros queremos, pero ¿con quién? Claro, bueno, esperar las elecciones. Claro, y va a haber que esperar las elecciones. Si no desembolsas, sí va a haber nacido el poder. Claro, y no hagas la típica burocracia, porque viste, o sea, la gente que vino es importante, Caldarelli. Sí, claro, claro. Es el encargado del hemisferio occidental, Werner. Pero también son burócratas y se cuidan. Ellos se jugaron mucho a favor de Macri. Si la cosa sale mal, también ellos van a quedar en Orsay. Sí. Entonces, ¿qué hace un burócrata? Gana tiempo. Claro. Entonces, ahora, el cronograma para desembolsar ya no se cumple, porque esta misión no es para desembolsar, es para evaluar la situación. Claro, pero que tampoco están, digamos, evaluando los puntos económicos. Desde el cumplimiento recién la semana que viene o la otra. Empezaría en la semana próxima. O sea, se atrasa para fin de septiembre. O el viernes anunciarían, bueno, va a venir una misión X día. Pero entonces ya está demorado todo 15 días, viste. Y cuando vos necesitas la plata, viste, no es lo mismo. Se te alarga en esos días, claro. Ahora, ¿es cierto lo que dice Fernández? Digamos que parte del dinero que llegó al FMI salió, se utilizó como salida, como fuga, digamos, es el mismo, claro. La plata es el mismo. Pero bueno, hay una salida de capitales importante, ¿no? Que es lógico en el medio de una convulsión como la que está viendo Argentina. Saca los dólares y se sienta encima. O sea, lamentablemente, uno de los grandes problemas de Argentina es que hay fuga casi continua de capitales. Lo hubo durante el gobierno de Cristina, por eso tuvieron que poner el cepo. Cuando la... Por ejemplo, no la hubo en el año 2017, cuando la economía más o menos parecía que iba a levantar, el dólar estaba tranquilo. La hubo el año pasado y la hay este año. Cuando hay inestabilidad, cuando nosotros decimos que la gente compra dólares, bueno, cuando compra dólares es como una fuga de capital. Claro, claro, claro. Por más que la pongan en el colchón, o por más que la pongan en... Hay otros, los grandes, que la llevan al exterior, ¿no? Se armó tu lío ayer, ahora se está aclarando, pero, digamos, me parece bastante impericia por parte de la gente del Fondo Monetario usar algunos términos que para la Argentina son términos realmente que irritan la situación política y social, ¿no? Gracias por ver el video.